Tenemos otra pregunta de la señora Miriam. Ella nos escribe desde Valencia, Venezuela. ¿Qué información necesitan para completar mi planilla web? La información es súper sencilla. Nombres de los dueños o nombre completo del dueño, fecha de nacimiento, dirección de la persona. Aparte de la dirección de la empresa, también piden la información de los dueños. ¿Dónde residen los beneficiarios o dueños? Piden una identificación emitida por un ente de gobierno. Si es de los Estados Unidos puede ser la licencia de conducir, puede ser tu pasaporte. Si el dueño es extranjero, entonces también puede subir su visa o un pasaporte. O cualquier documento que tenga una foto que esté vigente y que sea emitido por un ente de gobierno. Esas son las, yo diría que las cosas más básicas que pide hasta este momento. La planilla no habla nada de números ni de ingresos. Ni tampoco te dice cuántas cuentas bancarias tienes abiertas. Eso es información bastante sencilla sobre el dueño o los dueños de esta empresa que está registrada aquí en los Estados Unidos. De la empresa americana te va a pedir el nombre legal, en qué estado fue formada. Te va a pedir también el número EIN de la empresa que está aquí en los Estados Unidos. Los invitamos a que lo hagan. O con mucho gusto nosotros también podemos apoyarlos para poderle llenar esta planilla Boy. ¡Gracias!